Sabemos que hoy es tu quince años Y hoy venimos a celebrar Y hoy venimos a celebrar Y hoy venimos a celebrar Bendición que te da el Padre Bendición que te da el Hijo Bendición que te da el Espíritu Santo Felicidades querida hermana Felicidades en este día Felicidades en este grupo Los iba a dormir Y envíe Y es un hombre Música Bienvenida hermana Feliz Felicidades en este día Sabemos que hoy es tu quince años Y hoy venimos a celebrar Bendición que te da el Padre Bendición que te da el Hijo Bendición que te da el Espíritu Santo Felicidades en este día Felicidades en este grupo Bendición que te da el Hijo 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 Bendición que te da el Hijo